a ver, esquizo, después de tres años de una relación a distancia me dejaron por alguien más ¿algún consejo para sobrevivir, máster? bueno, mi estimado NOM lo único que te queda es pues aceptar esa soledad, aceptar ese dolor no hay más desgraciadamente no te pasó eso pero míralo de este lado ya no vas a tener que sufrir los problemas de una relación a distancia ahora existe la posibilidad de que encuentres a alguien a quien sí puedas ver en persona existe la posibilidad de que pues al fin puedes abrazar a una persona que llegues a querer pero lo primero es pasa tu periodo de duelo ahorita vas a sentirte mal, vas a sufrir y todo eso pero no seas tan duro contigo mismo o sea, no seas así en plan de ah, es que yo soy cagada es que tal y cual no, 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 para nada no es así o sea, no valgo nada yo esto y cual ¿vieron eso? según avanzaba el sol se abría una u otra puerta wow, qué chido ¿qué difícil? ¿vieron?